Pues cada quien gasta su dinero como quiere y le invierte a sus negocios lo que quiere y lo que puede, ¿está bien? El problema, hermanitas, es cuando ni tienes pa' pagar. Te traigo la noticia más candente del momento. Acusan a Adela Micha de deber la renta, el mantenimiento, las liquidaciones de desempleados y hasta el sueldo de la empleada de servicio. Sí, así como lo oyes, parece que la titular de la saga está enfrentando serios problemas económicos. ¿Será este el fin del programa? Quédate porque aquí te contamos las cinco deudas que ponen en duda la continuación de la saga. Uno, debe la renta. ¿Dónde y desde cuándo? ¿Qué opinaría don Ramón si viera esto? Fue el programa En Show con Jorge Carvajal quien ventiló los correos del área de administración del inmueble en los cuales se solicitaba a Micha regularizar sus pagos. Ni se imaginan, Adelita debe desde junio del año pasado. Así como lo oyen, se pueden imaginar la cantidad, resulta que la periodista tiene una deuda en el lugar donde graba su programa la saga. Y esta es un poco elevada. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde? Pues en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec. En esta zona exclusiva la renta no es precisamente económica. Con departamentos que alcanzan los 160 mil pesos y casas que llegan hasta los 420 mil. Los ingresos pueden superar el millón de pesos al mes. Increíble, ¿verdad? Pero eso no es todo. Adela también tiene un departamento adicional en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Vaya vida la de ella. Con cifras tan elevadas, parece que pagar la renta se ha convertido en un gran problema. Dos, Marifer Centeno lo pronosticó. Como recordarán, Marifer abandonó la saga, el programa que conducía Micha en su canal de YouTube oficial, después de una fuerte discusión con Nurka Marcos en vivo. ¿Por qué? Pues Marifer se sintió traicionada por Adela Micha, ya que asegura que nunca le pagaron por su trabajo en el programa. No recibió ni un peso. Pero aquí no termina todo. Centeno no dudó en calificar a Adela como una gran seductora con capacidad de manipulación. Y como para desquitarse de Micha, Marifer reveló que la periodista tiene deudas con el SAT. Esto es el colmo. ¿Cómo creen que se defendió Adela ante estas fuertes declaraciones? Según Micha, Marifer no presentó una renuncia formal. Simplemente dejó de aparecer en el programa. También aseguró que fue Marifer quien buscó más participación en la saga y que ella costeó todo para que la grafóloga tuviera su propia sección. ¡Ni se imaginan! Adela admitió no haberle pagado a Marifer, pero argumentó que esperaba que la grafóloga pudiera monetizar en el futuro. Pero, ¿quién trabaja gratis? ¿Este caso no se le hace familiar? Sí, Maxine Woodside hizo algo similar con su colaboradora estelar, Ana María. Tres, préstamos millonarios. Sin duda, Micha ha enfrentado serias dificultades para pagar el espacio donde graba todo el contenido de su exitoso programa La Saga. Parece que incluso tuvo que recurrir a un préstamo bancario para mantener a flote el proyecto. Así como lo oyes. Según Carvajal, estos préstamos millonarios y las grandes deudas sin saldar han provocado el cierre de las oficinas de La Saga por falta de pago. Impactante, ¿verdad? Cuatro, el mantenimiento se paga solo. Definitivamente parece que Adelita piensa que el mantenimiento se paga solo. Y esto sí que ha colmado la paciencia de muchos. Algunas personas se preguntan cómo es posible que haya podido seguir con su programa sin saldar sus deudas. ¿Será que a Micha siempre le ha gustado todo fácil y regalado? No lo sabemos. Pero la gran mayoría de sus trabajadores pueden dar prueba de esto. Y es que no han recibido ni un peso de lo que les correspondía. Pero ni hablemos del mantenimiento del edificio porque ni este se salvó. Quizás fraccionar la gran tajada que debe la pueda ayudar. Claro, unas cómodas cuotas serían útiles. Cinco, antes muerta que sencilla. Definitivamente Adela sabe cómo generar polémicas. Y no solo eso, sino que sabe cómo hacer rabiar a la gente. ¿Alguien me explica quién en su sano juicio utiliza botas valorizadas en aproximadamente 70 mil pesos si tiene deudas millonarias? En verdad, uno quiere entender. Pero Adelita no deja. Incluso en un post de Twitter donde se ve a Micha muy feliz con sus botas, que de sencillas no tiene nada, los usuarios se cansaron y arremetieron contra la periodista. Algunos ni podían creer lo que estaban viendo. Otros detallaron que si ven de todos los accesorios exorbitantes que tiene, sin duda le alcanzaría de sobra para pagar todos sus adeudos. Los internautas furiosos le exigían que pague. Y curiosamente, la que más critica al gobierno es la que más debe. Dos dedos de frente. Y es que en ningún capítulo de La Rosa de Guadalupe vimos una historia tan impresionante. En verdad, esperamos que arregle sus deudas. Está arruinando su carrera y prestigio. Solita se metió en la boca del lobo. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Adela se dignará a pagar? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver cinco cosas del romance de Galilea Montijo después de romper su matrimonio. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV